¿Qué pasa si la policía le había dejado ir? Ordenar a una investigación en torno al hecho. Hemos comprobado que los policías le exigieron el permiso y el carnet de la empresa, que no la irrespetaron que las voces que se oyen son de los comunicadores que cubren lo que es el toque de queda. En tal sentido la citamos, la interrogamos y la presentamos al Ministerio Público, por ello dijeron que no había ninguna violación, por lo que ellos pudieran ponerle alguna multa. Y ellos procedieron a dejarla marchar a su casa. En mi visita, fue dando presencia ya que me solicitaron que viniera para aclarar lo antes sucedido, que pasó el 17. Y yo le estaba diciendo a Defo que mi trabajo es un 80% en la calle. ¿Entiendes? Entonces por eso, donde quiera que haya una actividad, yo me traslado, aunque ese día yo voy a compartir. ¿Entiendes? Y nada, gracias por todo y ¿qué le digo? Estoy haciendo comparecencia aquí para que no tengan que... Ha causado revuelos, o sea, las personas en las redes sociales lo que han dicho que malutilizaste el permiso de que... Bueno, mira, malutilizar el permiso quizá no fue la mejor forma como se ha especulado, ya que la fiscalía, yo le expliqué mi forma, o sea, mi forma de trabajo y ellos entendían que yo podía transitar. Pero ya, como antes he mencionado, yo estoy amonestizada y estoy con mi permiso cancelado. Exacto, entonces ¿cuál es el llamado que tú le haces a aquellas personas que portan permiso y de toque de queda? Bueno, aquellas personas que portan permiso, gracias al señor que ya el mandatario cambió ese horario, que seamos un poquito más conscientes y lo utilicemos para lo que en verdad el permiso es dado, que si es para labor, que sea para labor. ¡Gracias!